El primero tiene los prines, es decir lo que tú me queres decir. Yo, nosotros vamos a ver las tiras prines cuando hay, cada uno más, cuando hay. Lo que la tenemos por semana, yo digo, un tiro no vamos a este. A ese está el 1, un tiro de gol, un video, el tiro de menú. Y a nosotros, pues más, trae y en el aire, la gente, la gente, la gente. Leí como video y un poco, y la vida y más. Pero no, 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 no. Y, sí. Y, sí, 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 sí.